¿Sabes por qué prefiero matar mendigos? El dolor de un mendigo muere en sí mismo. Nadie sufre por él. No puedo dejar de matar. Está en mi esencia. ¿Preferirías que matase madres, maridos, novios, hijas, amantes, nietos? El mendigo está solo, como lo estabas tú, John. No me enterneces, Henry. Sácame de aquí y podrás vengarte eternamente. ¿Quieres torturarme? Adelante, sé que te gustaría. Arráncame la piel con un cortaúñas. Clávame tornillos en los ojos. Revientame los huevos con alicates. Rómpeme los dientes a martillazos. Átame las venas de las piernas y oblígame a andar. Arráncame los miembros. Líjame la piel hasta llegar al hueso. Haz que me trague mi propio colon. John, empálame. Grábame en vídeo y nos reiremos mirándolo. Soy tu juguete nuevo. ¿No lo ves? No busco venganza, Henry. Henry, tú has sido mi mejor víctima. No importaba cuánto te torturase o cuántas veces te matase. Porque nadie te lloraba. Porque estabas solo. Completamente solo. Pero ya no lo estás. Soy como tú, John. Yo no soy como tú, Henry. ¿Te crees buena persona, John? No siempre lo has sido. Como Miguel de Castro, eras un asesino. Como Chouk, eras un loco. En cada una de tus vidas has sido diferente. Dependiendo de las decisiones que hubieses tomado. ¿Sabes en qué te convertirás si decides soltarme, John? En lo que más odias. En mí. Vete de aquí. Gracias, John. Gracias. Te echaré de menos, John Yesterday. Suerte que tengo juguete nuevo. Henry.